Un pato que va cantando alegremente cua cua Cuando se encuentra un lindo gato miau miau Para cantar Bossa Nova Un ganso se entusiasmó alegremente cua cua Para cantar hacia la gente cua cua Y un perrito que allí estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchi cuchi cuno le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar cuico cuicui Narana cuicui cuicui Cui cuicui Un pato se entusiasmó alegremente cua cua Para cantar hacia la gente cua cua Cantarles Bossa Nova Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchi cuchi cuno le sale Sus notas feas eran peor que las del pato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar cuico cuicui Narana cuicui cuicui Cui cuicui Un pato 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 Un pato